Solo necesitarás tu control remoto y tu antena UHF. Puede ser interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. 2. La Búsqueda El país sepa que este Congreso de la República, 230 parlamentarios, los nueve grupos políticos, venimos aprobando de una manera totalmente responsable. Que piensa que nosotros nos vamos a acobardar, yo no me acobardo, aquí estoy dando la cara. Soy el doctor honorista, soy el chancionero, y hoy van a volver a saber de mí. Asintomático no contagia. Y dice el protocolo, no contagia. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Nosotros como gobierno no tenemos ninguna intención de utilizar a las Fuerzas Armadas en algo que no sea su función. Como que bueno, y como persona de récord así, antinos, que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina. ¿Yo me voy a rebajar a ese nivel? No. Por favor, ¿no? Entonces, esa es la bajeza de cierta clase política en nuestro país. Estamos contigo, entonces, estamos contigo. Siente parado, vamos. La lucha. Con promesa cumplida. Te lo pedimos y lo cumpliste. Promesa cumplida, una vez más. Las únicas mandaturas que se han mantenido firmes con respecto a la vacancia somos nosotros y podemos. La señorita es, eventualmente, una persona que le gustaba la vida social, ¿no? No podría decir más. La convocatoria de la Padula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. ¡Nuestro derecho, su mano! ¡Se están llevando! ¡Concierto! ¡Se habrían dado acuerdos políticos! ¡Rombo Rato! ¡Había una agresión! Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes. Y deleítate con sus comidas típicas. Ocho hoteles, dos centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. ¡Rombo! ¿Cómo están, amables televidentes de UCI? Un canal inteligente. Este expulso informativo como todos los días a partir de las 11 de la mañana. Bueno, lamentablemente las noticias no son nada halagadoras, ni mucho menos en relación con el asunto de infectados y de muertos en nuestro país. Da la impresión que ya está empezando la nueva ola que se esperaba, que decían que era inminente, ¿no? Da la impresión. Es verdad que todavía hay que esperar unos días más, quizás toda esta semana, etcétera. Pero hace 48 horas eran 50 los muertos en el Perú por COVID-19 y en las últimas 24 son 77, lo cual nos hace temer. Hay que agregarle, como ya dijimos ayer, como en algunas regiones, incluido Lima y Piura, lamentablemente se nota desde hace algunas semanas incrementos ligeros, si se quiere, pero incrementos al fin. Así que ese es un tema preocupante con el que queríamos arrancar. Vamos, por lo tanto, de inmediato con esto que ustedes están viendo en la pantalla, lo que entregó el MinSA y a partir de eso, en las últimas 24 horas por COVID-19 en el Perú, los infectados son 1.505, hemos subido. Los muertos, 77, también hemos subido. Hospitalizados, 3.705, ahí sí hemos bajado, qué bueno. Pacientes en UCI, 1.010, también hemos bajado. Estábamos, me parece, 1.015, ahora estamos 1.010. Letalidad, 3.73 y las pruebas que siguen sin gustarnos, 16.168, cuando, como decimos casi todos los días, otras naciones de nuestra región hacen 25, 30, 35, 40, 50 mil pruebas diarias. Bueno, y esto que voy a contarles es un tema que a mí me conmovió bastante. No creo que tengamos el video. Además, la señora, pues, habla en alemán. Estoy hablando de la señora Merkel, la canciller alemana, y que es palabra mayor, es la lideresa de los alemanes, ha hecho uso de la palabra en las últimas 24 horas para dirigirse a los alemanes. Casi, para que tengan una idea, quebrando su voz, le ha pedido a la gente en Alemania que, por favor, tengan mucho cuidado con esto de las fiestas de Navidad. Que no se reúnan, que cada uno, cada familia pase en su casa las fiestas de Navidad y, aunque sea, usen la virtualidad para contactarse con otras familias. Repito, prácticamente quebrando su voz, le ha pedido a los alemanes que, por favor, hagan eso. Porque ella dice, palabra más, palabra menos, Si no hacemos eso, el promedio diario de muertos, no recuerdo la cifra exacta, pero dijo más o menos así, la cifra diaria de muertos será de 550 personas para arriba. Creo que habló de 570 más o menos, ¿no? Por si acaso estoy poniéndole 550. Diarios, ¿ah? En Alemania. Es lo que dice Ángela Merkel. Lo digo a los televidentes peruanos fundamentalmente para que nos concienticemos un poco más respecto de lo que pretendamos y yo ya les conté cómo yo mismo me pongo en el caso de muchos peruanos que ya estamos pensando, bueno, pues Navidad están bajando los infectados, están bajando los muertos, bueno, por ahí un poquito que ha subido, etcétera, pero ya empezamos a coordinar para que lleguen otras familias o parte de nuestras familias que están, pues, en otros distritos, etcétera. Me parece, a final de cuentas, en el contexto que estamos viviendo hasta hoy que eso puede resultar peligrosísimo, una suerte de tiro por la culata, sobre todo considerando familias donde hay personas de la tercera edad y hasta de la cuarta edad sin descartar a nosotros mismos o incluso a nuestros hijos que pueden estar todavía chiquitos pero que también se están muriendo lamentablemente por esto. No esperemos todavía infectarnos para reaccionar. Cuando nos infectemos ya, por más que lloremos y nos arrastremos por el suelo, ya lo estamos. Entonces, si se puede evitar frente a este contexto de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, incluso este tema del verano y todo, en buena hora. Vamos a ver si eso se logra. Todavía el gobierno peruano no le ha dicho a la nación cuáles son las recomendaciones o las restricciones que se van a aplicar por fiestas de Navidad. Imagino que será en las próximas horas o días. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado también. Ha pedido no dar abrazos en Navidad para evitar contagios del COVID-19. En otras palabras, o sea, incluso en una casa familiar donde no se permite a otros integrantes de la familia, sino solo los que viven ahí, hay que evitar el abrazo y el acercarse mucho, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Esto no es broma. Lo mejor es salvaguardar nuestra vida y de los seres que amamos. Muy bien, dejamos el tema del COVID y entramos ya a lo político. La premier Violeta Bermúdez ha seguido sorprendiéndonos con sus declaraciones. El día de ayer ha dicho que el exministro Kluber Aliaga no le informó que se iba a presentar ante el Congreso de la República. Estamos hablando de estas ocurrencias el día lunes. Ella lo ha contado ayer martes. Y lo más grave dijo justo él se presenta en el Congreso, o sea, el señor Kluber Aliaga, cuando en la mañana que se había reunido con él le había pedido su renuncia. O sea, no le dijo que se reunía en el Congreso horas después y menos lo pensó el señor Kluber Aliaga como creo que correspondía. ¿Cómo me presento al Congreso si la premier me acaba de pedir la renuncia? Entonces, estas son cosas que nos vamos enterando a posteriori de lo que ocurrió el día lunes. Ya la cosa como que la vamos conociendo más. ¿Qué pasó? Que en la mañana ella se reúne con el ministro del Interior todavía, el señor Kluber Aliaga, y allí le pide su renuncia. Termina la reunión, él va al Congreso. Como es público, nos enteramos todos y por supuesto también la premier de lo que él había dicho ante la comisión a la que fue citado en el Parlamento Nacional. Razón por la cual en la tarde la premier lo vuelve a convocar al señor Aliaga. Y ahí en esa reunión se produce ese incidente de que podría haber intentado grabarle o le grabó, quién sabe, a la premier, la premier llamó al edecán, aunque él dice que no, él llamó a su edecán para entregarle el celular, etcétera. Pero así fue. En la mañana ella le pide la renuncia, él se va de su despacho, se presenta ante el Congreso sin decirle nada a la premier que le había pedido su renuncia y dice cosas que no están en la línea de lo que significa la posición del gobierno. Ella entonces lo llama de nuevo y en la tarde, tarde-noche, se vuelven a reunir y ahí se produce este incidente y ya, digamos, ahí es que se zanja el tema de que tenía que irse. Muy bien. Un colega, periodista del diario La República, ha dicho que no son 18, son 20 los generales retirados y los menciona. Vamos a mencionar a los 20. Velasco, Lam, Rojas, Céspedes, Gutiérrez, Pantoja, Bahamonde, Díaz, Chuquillanqui, Ríos, Granados, Calongos, Manay, Oviedo, Petit, Núñez, Arata, Benítez, Guillén y el vigésimo Sotil. Lo cuento a manera de información, pero esto lo publicó el día de hoy este colega del diario La República a través del Twitter. Y lo último para luego presentar a nuestro primer invitado de esta mañana, Juan Aurelio Arevalo Miroquesada, seguramente que no le suena o quizás sí porque ya los medios se han dedicado a él. Juan Aurelio Arevalo Miroquesada, usted lo ve y parece pues un pituquito, ¿no? ¿No es cierto? Joven, aparentemente, debe tener más, pero en apariencia pues 28 años, ¿no? 30, póngale. Bueno, él es el nuevo director del diario El Comercio. Están reemplazando a mi amigo Juan José Garrido Kecklin, que después postuló por el Fujimorismo, etcétera, luego se dedicó ya a ser director del Comercio y hace años que no lo veo a Juan José, pero ya dejó entonces el cargo o va a dejar el cargo porque en estos días asume, si es que no asumió ya, Juan Aurelio Arevalo Miroquesada. Muy bien por él, le deseamos lo mejor y que gracias a él las cosas vayan como corresponde a las necesidades de informarse de la población peruana. Muy bien, nos vamos a un corte, me dicen, y de inmediato vamos a presentar al doctor Jorge Castro Castro, amigo nuestro, abogado, mayor retirado de la Policía Nacional y vamos a hablar lógicamente sobre los temas de coyuntura y particularmente este asunto clamoroso de lo que está ocurriendo al interior de la policía, algunos dicen maltrato a la policía, otros dicen no, una suerte de profilaxis, no lo sé, y están hablando hasta de reforma cuando entiendo que no le correspondería a este gobierno que culmina en unos meses su gestión. Regresamos. Conoce el Perú con Demi Hoteles, viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítete con sus comidas típicas. Ocho hoteles, dos centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946 351 268 y 994 980 337 Muy bien. Seguimos aquí en UCI un canal inteligente. Estamos en pulso informativo y tal como dijimos vamos a conversar con el doctor Jorge Castro Castro. Nos conocimos salvo que él me corrija me parece que en los 90. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, más o menos en los 90 después estuvimos en Radio San Borja mucho tiempo también estábamos en panel. Pero digo en Libertad ahí el non plus ultra el director era su amigo Roli Cadillo claro que fue de cáncer usted era mayor de la policía en actividad pero yo decía ¿por qué le invitan a cada rato al señor Castro? Parece un cacerito y resulta que Jorge Castro mayor de la policía era un contestatario sí, claro y por eso Roli lo convocaba porque movía digamos nuestra audiencia bueno han pasado tantos años Jorge usted luego ya se dedicó al tema del derecho usted estudió y luego se recibió desabogado y ha defendido algunas causas importantes algunas incluso que han trascendido lo mediático el tema de los crucillados sí, claro pero no nos vamos a abocar a eso yo quería una opinión suya porque usted conoce de repente está mal dicho pero conoce al monstruo por dentro ¿qué cree que está pasando en la policía nacional y si de verdad se está produciendo una suerte de manoseo de parte del gobierno? A ver la policía siempre ha tenido un problema cada vez que se cambiaba de gobierno o había unas nuevas elecciones siempre existía la posibilidad de reformarla y esto viene de muchos años atrás después del golpe de estado del señor Velasco y el incidente el 5 de abril se generaron algunas situaciones que posteriormente dieron origen a que entre el señor Belahunde y se inicie una reforma de la policía para implementarla porque se venía el tema del terrorismo que nosotros tuvimos conocimiento en los años aproximadamente 78 ¿y esa reforma funcionó? creo que no ¿no? no funcionó porque nos encontramos con el terrorismo que ya estaba digamos en ciernes de reventar de salir a flote con el caso Chuchi cuando quemaron las ánforas en Guamac ¿en esa época era la PIB la Guardia Civil y la Guardia Republicana? las tres instituciones cada una tenía su propia organización y propias funciones y tenían unos reglamentos específicos la policía para básicamente la Guardia Civil en ese entonces era para conservar digamos la cuestión preventiva del orden la policía de investigación es una policía de investigación como su nombre lo dice y la republicana un poco para cuidar fronteras y penales García los junta ¿verdad? ahí viene el asunto nosotros cuando vamos a enfrentar a Sendero empezamos los tres primeros años y nosotros no teníamos un comando unificado cada uno se iba por su lado y las fuerzas armadas también por su lado el comando conjunto no abarcaba del orden interno había una constitución antigua consecuentemente era necesario hacer algo para unificar las fuerzas porque era obviamente un desperdicio de energía y de recursos para enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA así entonces nos prepararon a 50 oficiales de la policía entre las que yo estuve en ese cargo y luego me llamaron me dijo bueno ya te preparamos pues hemos invertido ahora te vas a Ayacucho me mandaron a Ayacucho por tres meses y me quedé tres años a la mala a la mala entonces enfrentamos una situación en donde yo tengo que reconocer yo peleaba con un chisguete que le llamábamos nosotros y un revolver viejo contra una idea como comprenderás un arma una bola o lo que fuera un pirulo o una piedra no mata la idea era muy difícil tremendamente difícil pero por otro lado a nosotros en la policía nos prohibían totalmente que estudiáramos lo que era la política digamos del socialismo la política del comunismo todas esas cosas que en el mundo ya se venían llevando hacía 50 años atrás la policía no podía porque era delito porque se politizaba y te dan de baja obtuso y luego teníamos que enfrentar a ese punto entonces yo por eso mismo tenían que conocer si no conoces la ideología como es una idea contra otra idea si no, no sirve bueno nos encontramos con ese problema y otra de las cosas que te tengo que confesar estando en la zona yo buscaba donde estaban los campamentos de los terroristas no había ni uno pero donde buscábamos las cuevas las cadenas los estrechos nada en la selva nada ¿sabes lo que ocurrió? tengo que confesarte 40 años después eran los soldados desertores con sus fusiles que se iban al campo se juntaban y regresaban al cuartel y nos enfrentaban con nosotros ¿te ves? imaginas eso en esas circunstancias han muerto 5 mil hermanos policías que nadie los reconoce como héroes de nada ni de la democracia ni del pueblo de nada abandonados totalmente incluyendo su familia consecuentemente yo que estuve en esa guerra tuve que ser contestatario porque yo he estado allá ¿de qué año estamos hablando más o menos? estamos hablando del 83 gobierno de Belahunde el gobierno de Belahunde al señor Belahunde se le decía que aquí había problemas serios y que tenía que enfrentar no, no estos son algeos no, no pasa nada destruían carreteras puentes las instalaciones policiales nos agarran a dinamitazo limpio y nosotros no teníamos ni siquiera municiones teníamos que comprar nuestras balas eso ocurre hasta ahora me parece por eso pues lamentablemente esto no ha cambiado por más reorganizaciones que existan entonces a partir de estas situaciones yo me endurecí totalmente porque no me parecía que entre hermanos nos estábamos matando y que los políticos no hacían nada así las cosas pasaron se forman los comandos políticos militares toman la posesión se demoraron tres años para entrenar para desplazar pertrechos cosas instalaciones y a enfrentar políticamente al señor Belahunde ¿ya estamos hablando del gobierno de García? todavía en el año 83 en la mitad del gobierno de Belahunde al hacer esta situación entonces se forman las grandes unidades en el centro del país y en donde estaba el otro problema ideológico fuerte en las universidades en la San Marcos en la del Callao San Luis Gonzaga San Cristóbal de Guamán ahí estaba la cantera ahí estaba ideológicamente siendo preparado y de esos de esos hay muchos que fueron condenados y muchos están saliendo como el señor Morote que ya salió que está con arresto domiciliario y también el zorro el zorro el amigo este del ministro que nombraron ministro interior Zenón Zenón a ese señor le han condenado 25 años ese señor sabía lo que hacía y nosotros lo hemos enfrentado ¿cómo lo van a llevar al ministerio interior a un tipo de estos y cómo puedes tener un ministro en donde nos han causado grave estamos molestos tú si crees que es familiar del ministro pero por supuesto no es que del ex ministro por supuesto que no es que yo no lo conocía recién me enteré como dice como dice Gino Costa que recién se ha enterado que Eliche es su pariente no puede eso mira yo tengo 67 años pero es subjetivo lo que quieras pero salvo que me digas aquí está la prueba de que si es familiar de Vargas desde mil si está es familiar de Vargas hay una partida este papá de Vargas es el papá de este señor porque el gobierno lo ha negado y lo ha negado también el ex ministro el gobierno no dice nada pues el ministro tampoco yo conozco al monstruo por dentro y he trabajado yo en la policía años y he estado en el comando de la policía como secretario privado de un comandante general 7 años así que conozco perfectamente a mi nadie me va a engañar y estos jóvenes ministros actuales o estos generales actuales ni siquiera los he conocido ni siquiera habían entrado a la escuela yo ya estaba trabajando ahí bueno hecha las cosas así o hecha de esta manera que tal vez sean duras pero molestan entonces yo tengo que hacer una reflexión que está pasando nosotros los policías no somos gente de élite que sale de Miraflores de San Isidro que viven en la Molina no hay ninguno que sea así muy difícil muy difícil bien raro son gente de campo nosotros somos gente de pueblo somos gente de campo normalmente somos hijos de policías en mi casa parece un cuartel mi padre ha sido policía el guardia civil guardia civil y así sucesivamente mis hermanas han sido policía femenina posteriormente otros sobrinos están en la marina estamos nos entendemos de esa manera y nos sentimos muy molestos por lo que está pasando porque no se puede hacer una reorganización votando gente yo estoy de acuerdo que a los sinvergüenzas de la policía que a los delincuentes de la policía a los que hacen de la vida una riqueza hay que echarlos hay que echarlos y hay que degradarlos hay que degradarlos públicamente votarlos públicamente degradarlos quitarles todo al comienzo decías estoy en contra de que se les vote no hay que votarlos no 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 a ellos hay que votarlos porque nos están causando problemas somos más de 120 mil personas pero hay que discriminar pero tienes que hacer un debido proceso rápido inmediato juzgarlos condenarlos y condenarlos como puede condenar a un terrorista porque eso es lo que hacen tenemos una justicia muy lenta lamentablemente como dijo el señor Duverly Rodríguez Tineo que ya no está que ya se jubiló un señor que fue diputado de Patria Roja que estuvo preso también por sus ideas y luego fue presidente de la Corte Suprema que lo que hay hay 800 terroristas reciclados en el poder judicial en el ministerio público en las instituciones en el ministerio de cultura oye hemos peleado hemos derramado 5 mil hombres hemos entregado a la patria y que pasa y estos señores vienen y se ríen de nosotros no pues y encima Biomel Guzmán está comiendo gratis desde que ha sido condenado como es eso esta cadena perfecta pues come gratis el Estado le da de comer bueno así así son las reglas puede el Estado de Derecho ese Estado de Derecho ese Estado de Derecho le da médico ese Estado de Derecho a este señor no le cobra la reparación civil por el daño causado no le cobra como a Fujimori tampoco a ninguno todo delincuente tiene que pagar tiene que hacer perdido de dominio yo no estoy ni por uno ni por otro ni tengo color político es más a mí me votaron por denunciar a los apristas me votaron por insubordinado por revoltoso por lo que quieras por hacer una huelga policial yo participé en tres huelgas policiales cuando tenía tres meses de alférez en Orrantia se presentó un comandante del cuartel San Martín me dijo entregueme a la comisaría yo no te voy a entregar nada es como entregar el morro de Derecho esa fue la primera esa fue la primera yo no te entrego nada año en el año 75 eso es lo que yo hice y claro me mandaron preso a Las Palmas a la DIF la primera vez que mandaron preso me juzgaba y me decía ¿por qué estás acá? porque no le entregué a la comisaría ¿la segunda? la segunda fue en el año 83 cuando con Belaunde nos pusimos también a reclamar y se inicia todas las acciones en la unidad de control de bancos ¿y por qué? porque control de bancos tenía pues una forma de controlar a las grandes organizaciones y mafias que nos asaltaban todos los días entre ellos estaban los terroristas que rogaban los bancos para subvencionar sus gastos aparte de lo que hacían con las mafias del crimen organizado de narcotráfico con la gran ahí aparece el Vaticano ahí aparece el trompe de buque entonces definitivamente también yo hice ahí una protesta y de nuevo me mandaron preso ¿en qué consistía tu protesta? breve breve mi protesta consistía en que no era posible que si nosotros capturábamos a esa gente o nos enfrentábamos a balazos venía el fiscal y nos metía presos al que disparaba el arma del Estado no fue totalmente ¿para qué me da nada? ¿la tercera? y la tercera y última fue en el año 90 en marzo con Fujimori cuando ya con Fujimori después del golpe después del golpe no, no, no antes del golpe el golpe fue en abril claro en el año 90 en el año 90 yo regreso de estudiar un curso de Estado Mayor en Colombia inmediatamente me doy cuenta de lo que estaba pasando y por qué hago yo esa protesta porque se había reorganizado la policía se había unificado con Alan García se juntaron a las tres fuerzas policiales y hermano y seguía y seguía el problema y peor porque nadie se entendía nadie es un desorden pero esa revolución a partir de ese momento nosotros entendíamos qué cosa está pasando por acá seguía el terrorismo seguían los problemas y la policía enfrentada entre ellos no, pero lo más interesante de esto es que se replegaron 250 puestos policiales porque los terroristas los habían arrinconado y teníamos la zona liberada totalmente en la ciudad totalmente era imposible entonces yo vine y protesté y dije ¿qué organización es esta? me puse bravo claro me detuvieron también y me mandaron a Santa Bárbara a la Lipio Ponce preso nuevamente por el subordinado bueno salí de la prisión porque ya estaba estudiando ¿y te retiraste o te retiraron? no, me sacaron por insubordinado es un pergamino mío a mí me botaron a mí no me pueden decir ratero homosexual y si lo fuera no interesa a mí no me pueden decir coimero ni cobarde yo he estado herido por Sendero Luminoso a mí me han herido me han agarrado balazos y yo también se los he dado ok fíjate cómo es el destino pasa el tiempo me gradué de abogado y luego tú estando en la policía ya estabas estudiando sí yo estaba estudiando pero claro como me separaron me puse como seis meses estuve preso después salí no me pudieron probar y finalmente me dijeron ¿usted ha de eso vencido las órdenes? y yo dije pues sí eso no implica que yo siga preso seis meses salí y me quedé y dije bueno ¿por qué vuelvo? mejor de fuera voy a hacer mis protestas y mis cosas mientras terminabas tus estudios terminé mis estudios y luego me gradué de abogado y la primera acción que tengo increíblemente es que yo postulo al congreso y luego logro tener un puesto importante como director ejecutivo de bienes y servicios del congreso de la república bien estando ahí Fujimori de algo prestado y de ganar 15 mil soles mensuales como director F5 termino en mis orígenes como mayor de la policía ganando 400 soles con que es lo gano hasta ahora es mi pensión es mi AFP ¿te das cuenta? bueno ¿cuántos años hiciste en la policía? 15 años 3 meses más 4 de febrero son 20 y actualmente ya pues tengo de ejercicio como profesional 30 años son 57 años que yo estoy en esto muy bien me están pidiendo un ratito a la pausa regresamos en unos momentos más amables televidentes para continuar conversando con Jorge Castro Castro que aunque ustedes no lo crean es accionista de América Televisión en 20% del 100% de las acciones le pertenecen a Jorge regresamos ¡Bulso! ¡Bulso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un plan accesible, con 30 soles mensual, aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. ¡Suscríbete al canal! Un canal inteligente, este expulso informativo. Estamos conversando con Jorge Castro Castro, mayor retirado de la Policía Nacional y abogado que ha estado desarrollando ya de hace años su labor y lo hemos invitado. Es un amigo que lo conocemos desde los 90 y nos ha estado contando algunas, vamos a decir así, anécdotas a lo largo de su carrera policial. Bueno, me corrige si no Jorge, ¿usted también estuvo a cargo del tema del túnel de Polay? En el Congreso de la República fui secretario técnico de esa investigación, ingresé por el túnel y el encargado del financiamiento me dijo que no era una fuga, sino que era un rescate. ¡Ah, un rescate! Así me dijo. Ha sido de afuera hacia adentro. ¿Eso quién le dijo? El que en esa época hablé con Rosaluz Padilla, una de las... después que lo recapturaron. ¿Qué cargo tenía? Ella era tesorera. Te lo inventé. Y efectivamente era una cosa así. Evidentemente a pristo. Evidentemente. Ahora, ¿qué cosa había pasado ahí al margen de todo esto? Era que ese túnel sí efectivamente se hizo. Trazaron desde una casa de fuera y se encontraron con una gran piedra en el medio y tuvieron que dar la vuelta y terminó en la tierra en allí como especie de un tobogán. Entonces él dijo, perfecto lo que usted ha hecho. ¿Algunas conclusiones de su investigación? Que efectivamente había sido una fuga que tenía ocho meses de trabajo y que habían utilizado un campeoncito 350 y la tierra lo llevaban en costales y lo dejaban en la costa verde donde habían hecho un esplendado. ¿Alguien terminó preso? Nadie. Se murió mantilla y no fue. Y no pasó nada, ¿no? Pero me contó lo que había pasado. Pero no puedo revelar secreto de un muerto. ¿Qué contó? ¿Nadie nos escucha? ¿Nadie nos ve? No, pero yo creo que ya no es necesario. Sin duda alguna había sido una operación que facilitó la llave para que Polay pase de la celda al lugar de la tierra de nadie, que era imposible de pasar. Muy bien. Vamos ahora, porque el tiempo nos gana, al tema de ahora. ¿Usted lo conoce al señor Clubber Aliaga? Nunca lo he conocido al joven, como te repito. Yo salí, mi promoción ya salió hace mucho tiempo. Nosotros somos del año 75, más tres años, son más o menos en el año 2005. Estos son jóvenes, muy jóvenes, en relación profesionalmente. No lo he conocido. ¿Qué perfil le ve usted de lo que ha visto en la televisión, o lo he escuchado en las entrevistas? En el caso de él, me parece que ha habido algún inconveniente sobre la elección del señor que fue reorganizado con PPK y por Basombrío en el año 2016. ¿Él se fue mal de la policía? Supongo que sí. Ya no los he seguido mucho a estos jóvenes, a ninguno de los ministros. ¿Jóvenes entre comillas? No, pero desde el punto de vista... ¿Usted aparenta ser más joven que él? Yo tengo 67 años, no sé cuántos tendrán ellos, pero yo sí fui formado para ser joven. ¿Ya? No sé ellos. Pero bueno, entonces, aparentemente, cuando se produce el problema con el señor Cervantes, que es un problema delicado, obviamente, se bajaron a 18 generales, independientemente si sirven o no sirven, si están bien formados o no, y si tienen la capacidad para organizar o no. Pero no se tendría que haber hecho una situación que no fue un exceso. Creo un exceso. Este exceso ha generado un malestar tremendo. ¿Usted recomendaría que regresen a lo anterior? A ver, yo creo que regresar sobre lo que ya se dañó es imposible. Lo que le correspondería al presidente de la República es sancionar a quien lo engañó a él. A este señor se lo han engañado. Y ha generado una... Lo han engañado a Zagasti. A Zagasti. Claro, ¿con la recomendación, digamos, a eso se refiere? Por supuesto, alguien se lo recomendó. Alguien se lo puso en el señor Cervantes, lo repatrió de España muy cómodamente, mientras acá se morían los policías y se contagiaban en el frente de batalla del COVID-19. Es más, hay un señor general que fue nombrado director, que acababa de salir del hospital después de 45 días de sufrir la pandemia. ¿Usted le cree al señor Aliaga cuando dice yo no sabía que desde un celular se podía grabar? Bueno, si los policías no sabemos grabar, entonces, ¿en dónde estamos? Si tenemos un equipo Constelación que grabamos el satélite a los narcos, no vamos a saber grabar, cosa tan pequeña. Eso no se sabe mi hija de 5 años, se sabe manejar. Entonces, este tipo de artes, no. Yo pongo la cara y digo, yo no estoy de acuerdo con usted, señor, y no soy ministro. Y si yo le he descubierto verdaderamente lo que ha pasado con esos dos chicos, con Brian y con Inti, se los tengo que decir al presidente, señor, esto no es correcto. ¿Y por qué se apagó la cámara y el señor Muñoz no lo presta? ¿No estará ahí la imagen de la muerte de esos muchachos? Claro. La suspicacia es notoria y además es justa, ¿no? Por supuesto. No hay cámaras, que no hay mantenimiento. No, no, es justo, justo, justo. Justo en la zona. No, ajá. Claro. ¿Y qué pasa si alguno de los de inteligencia han grabado y mañana sale la verdadera muerte de Brian Irene? Que debiera salir ya. Tendría que salir. Por una razón muy simple. Yo jamás en mi vida, yo he sido un oficial antisubversivo. Yo he sido un oficial de orden público. He trabajado en la 41 comandancia. Me he enfrentado a miles de marchas. A todas las marchas de la CGTP, jamás le hemos disparado bolas, canicas. Jamás. No se puede hacer. ¿Y sabe lo que pasó? Inmediatamente que murió uno de ellos, a mí me pasaron una imagen donde se nota que le abren el pecho al señor y hay una canica. ¿Qué es esto? Eso no es. Eso genera duda, mucha duda, y eso genera un gran desorden. Pero yo digo, ¿un trabajo de investigación de la policía no ha podido concluir que en realidad no ha sido la policía sino terceros? A ver, es que no puede porque estás cambiando ministros, estás cambiando las cabezas, estás cambiando al director de investigación criminal. Bueno, pues si vendió mascarillas sobredimensionadas en el precio al jefe de la Diningre, pongan otro bueno, pues. Claro. Y a ese señor que lo joden cuando está preso. Así es, así es. ¿Por qué? Pero no hacer una racia. No, y a todos. Que me hizo acordar lo que pasó con el CIN cuando lo de Montesinos. Hicieron una racia y al final el Perú quedó desprotegido. A ver, en ese tema específico yo he visto todos los procesos de Montesinos porque yo he defendido a mucha gente vinculada. He visto 300 licitaciones. Todo lo que se acusaba no es correcto. Las barras de oro que se llevó a Montesinos, el señor Fujimori, mentira. Han hecho medallas de oro para condecorarlos a esas personas. Y porque un soldado se fue a vender una de esas y le dijo que era bronce con oro, se hizo la investigación. Yo he participado y absorbió. Tenemos que terminar. Ok. ¿Cuándo me invita a su canal, la América Televisión? A ver, en cuanto lo recuperemos, y como una primicia, estamos planteando una denuncia en los Estados Unidos de América por haber utilizado la ley del dólar. Con tres millones y medio, con el BCP, se pagó una de las obligaciones a Televisa. Luego le compraron acciones supuestamente de Peruvisión, que es la empresa a la que pertenezco, es la dueña Canal 4, por parte de Redes de Colombia y El Comercio. El señor Luis Miruguesada Valería. Estos señores tendrán que responder en los Estados Unidos por lavado de activos. Aquí no voy a ganar nada. Allá los voy a hacer, lo que pasó con Navajato y lo que pasó con la FIFA. ¿Usted tiene el 20% de acciones? Yo tengo el 20% que es motivo de... ¿Le dan utilidades o no? No, se los he cobrado y se han hecho los suecos, pero han recibido reactiva Perú, me la tienen que pagar. ¿Usted entra al canal, etcétera? No, ¿para qué? Lo vio hacer de lejos, y además es digital, y ahora se necesita tener los equipos. Lo de Pachacamá, sí me lo tiene que dar. ¿Y no los convocan a usted para, digamos, cuando hacen reuniones? ¿Usted cree que el momento me va a convocar? ¿Usted cree que el momento me va a convocar? Definitivamente. Ese canal fue entregado y regalado por el señor Toledo, con una carta, con una carta de un 13 de febrero del 2003, en la que le dice, hemos tomado el canal 4, señor presidente, muchas gracias. Luis Miroquezada de Valega, Gustavo Mómez Seminario, y Aguirre Nogués de Redes de Colombia. Eso tiene que responder. 17 años se está investigando. Increíble. Y esto tiene que ser ya, porque es parte de todo lo que ocasiona acá en el país, parte del desorden. Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias, y espero que no sea la última. No, 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 espero que no me manden la moto, pues. Si la manda, ya sabe quiénes son. Perfecto, Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias. Te agradezco. El doctor Jorge Castro Castro, abogado mayor en retiro de la Policía Nacional. Vamos a la pausa y regresamos para hablar del Country Club El Bosque. Listo. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítete con sus comidas típicas. Ocho hoteles, dos centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensuales, aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337 Un mundo de entretenimiento te espera. Y AOC es tu puerta para ese mundo. Un mundo de alta definición. Un mundo que se renueva. Un mundo que entretiene. Y que desafía. Un mundo pensado para tu mundo. Un mundo que cabe en cualquier lugar. Y principalmente, que cabe en tu bolsillo. Un mundo de entretenimiento con tecnología de punta. Con AOC es posible. Un mundo de alta definición. Y vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Hernández Sardón, asociado del Club El Bosque. El Bosque es un club que me parece existe desde el año 64, si no me equivoco, más o menos promedio por ahí. Y que en estos últimos tiempos, estoy hablando de los últimos años, ha entrado en serios cuestionamientos. Tanto así, que me parece, y claro, nosotros fuimos a cubrir una de esas actividades. Están desarrollando los fines de semana, los sábados, una suerte de plantones en la fachada de la sede del club. Es verdad que todo está cerrado por el tema de la pandemia, pero los asociados están protestando por cómo se está tratando a lo que se supone que son una gran familia, que es el Club El Bosque. Al margen de eso, también hay cuestionamientos de malos manejos que quizá hoy no nos alcance el tiempo para ir dilucidándolos con nuestro invitado. Pero creo que esta es una buena primera oportunidad para que nos dé, digamos, temas generales de lo que está sucediendo hoy por hoy en este club. Doctor Carlos Hernández Ardón, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. No soy doctor, simplemente Carlos. ¿Usted es contador? Sí, contador. Contador, correcto. ¿Usted trabajó ya en el club, antes, en la directiva, digamos? Yo tengo este año 40 años como asociado, de los cuales 4 he sido protesorero, tesorero, cargos ad honorem. ¿Qué gestiones, por favor? Del 86 al 87 con el doctor Alberto Zanabria, 88, 89 con el doctor Gastón Hernández, del 92 al 95 gerente general durante el periodo de Alberto Zanabria como presidente. Y en el año 98, 4 meses, presidente transitorio por unos problemas que atravesó el club y fui designado a una asamblea. Correcto. Bueno, mencionando una frase ya trillada, ¿usted conoce el monstruo por dentro, entonces, ah? Sí, sí, tengo la suerte de haber conocido los buenos momentos del club. Claro, y tiene arte experiencia en el tema. ¿Qué ha pasado ahora con el club? Porque no recuerdo situaciones como la que se están viviendo ahora, salvo que usted nos corrija. En el año 98, 96 al 98 hubo una situación promovida por un presidente que, bueno, pues empezó a tener una pequeña dictadura en el club y que finalmente fue acusado de malos manejos y fue separado del club, expulsado del club. Justamente a raíz de esa situación es que la asamblea general me designó presidente transitorio para hacer exactamente una etapa de transición de cuatro meses, convocar elecciones y ordenar un poquito la casa, ¿no? Por la experiencia, básicamente fue eso. El Club del Bosque es un club que tiene ahorita casi 11 mil asociados activos. ¿En qué año se funda? En el año 64, 11 de marzo, tiene más o menos un poco más de 3 mil asociados vitalicios, esa es mi situación, ¿no? En el club, pasados los 30 años, uno puede optar por la condición de vitalicio y en total tiene una familia de más o menos unos 45 mil personas entre asociados y familiares con derecho a carnet. Uno de los fines del club es promover el valor de la amistad entre sus asociados, el valor de la familia, el respeto a la vida en sociedad, ¿no? Bueno, el problema de los 90 se solucionó, se pararon al presidente de ese entonces, pero ¿ahora qué está pasando ahora? En el año 2015 sucedió un... se dio unas elecciones, ganó la directiva que preside ahorita la persona de Rodolfo García Otoya. ¿El actual presidente? El actual presidente, en base a unas promesas, la transparencia, no más reelección, el dicho era somos asociados, somos socios y no clientes, y la palabra socio... Estaba bonito. Estaba bonito. El tema de que la palabra socio está equivocada, en una asociación civil no hay socios, son asociados. Asociados. Bueno, su promesa era somos socios y no clientes, transparencia no a la reelección y no al doble voto por poder. Bueno, ¿y eso no lo ha cumplido? Claro que no se ha cumplido, por una razón muy sencilla, el doble voto está consagrado en el Código Civil. Entonces no puede una persona decir yo voy a eliminar un artículo del Código Civil. O sea, es una promesa que no... imposible de cumplir. La transparencia se la muestro así de sencilla. En el año 2015, acá se la presto, las directivas hasta el año 2015 entregaban los estados financieros auditados, completos y con sus notas. Se revelaban las contingencias... La gestión anterior. Claro, claro, hasta la gestión anterior. Hasta la gestión anterior, correcto. ¿Quién era el de la gestión anterior? El señor Miguel Góngora. Correcto. ¿La documentación estaba todo...? Sí, transparentado en estos documentos. Transparentado. A pesar de que hubo acusaciones contra... ¿Y eso se hacía cada qué tiempo? Cada año. Ah, anual. Hay que presentar la documentación a los asociados. El estatuto establece que en la primera quincena de abril se tiene que aprobar el balance, obligatoriamente. Pero el término balance ya está desactualizado, porque ahora, según Sagra del Perú, los estados financieros hace muchos años. Entonces, lo correcto y lo que hacen todos los clubes es presentar estados financieros. Cuatro estados financieros, balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo y efectivo... Una vez al año. Y las notas, una vez al año. Correcto. ¿Dónde está el del 2016, 2017, 2018, 2019 y, bueno, entiendo que el 2020? 2016, 2017 y 2018 se han presentado solamente el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Ah, no completo. No completo. Correcto. No completo. La razón no la entendemos y eso para mí es transparencia. ¿Y los siguientes años? Los siguientes años. El 2019 todavía desconocemos. No se han presentado los estados financieros. 2020, bueno, estamos en curso. Recién se está contratando ahorita a auditores. Pero contratar a auditores al final del año... Pero eso es una mala señal. ¿A eso quiere llegar usted? ¿Es una mala señal? ¿Eso significa...? No es una práctica transparente. No es una práctica transparente. No es una práctica transparente. Si yo quiero contratar a auditores, los contrato a mitad del año para que me vayan viendo cómo voy avanzando en el año. No al día 31 de diciembre para que hagan acta presencia, ¿no? Ese es un problema que hay. El descontento de los asociados fundamentalmente y las protestas que se han visto es porque a partir del mes de abril o de marzo más o menos comenzó la pandemia y ya no se podía asistir al club. Entonces, el club tiene costos fijos y tiene costos variables. Los costos fijos son inevitables, ¿no? O sea, se tiene que mantener el club. Pero hay costos que dependen. Los costos variables dependen de la concurrencia de gente o no. Así es. Se lo voy a hacer bien simple. Es diferente si van 3.000 personas en un 28 de julio a 4.000 personas y usan agua, electricidad, todos los servicios necesarios, o si no va ninguna persona durante 8 meses. Entonces, se entiende que los costos variables se tienen que haber reducido. Y lo que los asociados protestan es si ha habido una rebaja en los costos variables y también en los costos fijos porque, digamos que... También ha tenido que ver el rebajo en las cuotas. Así es. Tendría que haberse reducido. Hubo una reducción de cuotas, me parece, de abril, mayo y junio a 130 soles, pero sin ninguna explicación. Y luego, en septiembre, creo, se regresó a su nivel de 200 soles. Los asociados pagaban más o menos 60 dólares mensuales o 200 soles, ¿no? Y el club sigue cerrado, lógicamente. El club está cerrado. Hubo un hecho anómalo, por decirlo muy claro. Una suspensión perfecta del vínculo laboral con bastantes trabajadores. Desconocemos cuántos. Suponemos que pueden ser 150, 200. La verdad que no tenemos la idea muy clara. Y se les comunicó a los trabajadores que estaban en suspensión perfecta. Y, por lo tanto, ya no tenían derecho a cobrar. Pero, hechas las averiguaciones del caso, por el suscrito, por mi persona y por varios trabajadores, el Ministerio del Trabajo respondió que el club no había presentado solicitud de suspensión perfecta. Y esto es grave, es delicado. Entonces, no había suspensión perfecta. Lo que hizo el club fue... Solicitó, pero no se lo dieron. Solicitó, pero lo solicitó no de acuerdo a las normas. La norma decía que a las 24 horas de haber decretado la suspensión perfecta, tenía que haber comunicado a la autoridad de trabajo. Lo comunicó a los cinco días. Entonces, el Ministerio de la Autoridad de Trabajo determinó que no se había presentado la solicitud de suspensión perfecta. Y, sin embargo, los trabajadores han quedado sin laborar y sin remuneración. Sin remuneración. El otro problema que también nos llegó a nosotros es que estaban retirando a los asociados. Sí. A ver... Rapidísimo, porque tenemos medio minuto. Bueno, la idea del club es fomentar el valor de la amistad entre los asociados. Entonces, si yo veo que un asociado no puede pagar las cuotas, sea porque falleció el titular, sea porque no le alcanzó el dinero, porque perdió el trabajo... Hubo algún problema de salud, perdió el trabajo, etc. Sí. Había que atenderlo, escucharlo, recibirlo y darle la posibilidad. O sea, aplicar el estatuto de una forma radical y decir a partir de mañana ya no eres socio, no te recibo, no quiero hablar contigo, simplemente no es... A la prepo, ¿eh? No es la finalidad de un club como el Contri Club. Y eso también ha pasado. Lamentable. Pero espero que nos acompañe, no sé si la siguiente semana, para seguir conversando de estos temas, considerando además las protestas que se están haciendo semanales en el club. Encantado. Y me gustaría debatir con el presidente del club. Invítenlo. Bueno, yo lo he convocado. Cuando estábamos animados a entrevistarlo, previamente lo hemos buscado. Nos contestó por teléfono, nos dijo que lo iba a evaluar y de esto hace como dos meses y nada. No quiere, no quiere declarar a la prensa. Señor Hernández, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy gentil. Muy buen día. Gracias. Ha sido Carlos Hernández Sardón, asociado del club El Bosque. Señora, señor, gracias por la atención prestada. Permiso. Gracias.